¿Sabés cuánto pagás de interés si te atrasás en un vencimiento de la luz, el gas o algún otro servicio? En la edición de este lunes te contamos cuánto te cobran las empresas por no pagar en término. Y te adelanto algo, es bastante más que lo que cuesta descontar un cheque en el sistema financiero o lo que dejan los depósitos a plazo fijo. Además, una amplia cobertura y todo lo que se dijo en las marchas por el Día de la Memoria, a 43 años del último golpe militar en la Argentina. Y te damos un adelanto sobre un caso resonante que vuelve. El policía, condenado por asesinar en 1996 a Alejandro Gómez Romagnoli, reclama que la Corte Interamericana de Derechos Humanos analice su caso. Como todos los lunes, un debate en blanco y negro, esta vez sobre el funcionamiento del Metrobús en Godoy Cruz. Y toda la información deportiva en el suplemento Más Deportes y en el diario Deportivo Olé, que circula mañana con la edición impresa de Los Andes.